¿Qué onda gente? Soy Secreto Santos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y al día de hoy les traigo un video en Hollywood que la IP la tienen en la descripción Les explico brevemente lo que pasó en el video Literalmente se nos metieron dos pibitos por la base O sea, por la base, por la faltra Se los metieron de la faltra para la base Y con Fede empezamos a hacer magia literalmente Para poder separarlos, o trapear a alguno Intentar matar a alguno para después matar al otro Y al final lo conseguimos, gente Pero bueno, sin spoilerlo más Los dejo con el video, guacho Oye, este pibe es muy molesto, boludo Me está cagando todo el panorama, guacho Se está tocando la mural No, me cago a palo, no puedo ni mover el mouse Uh, se cayó, cayó, cayó Uh ¿Qué es esta base? Uh, me cago a palo el jilete Tiene Archer, tiene Archer, tiene Archer Sí, me acabo de bajar media vida Uh, se cayó, se cayó a su trape, el idiota Se cayó a trape los pibos, guacho Lo que pega el arco, el Archer Sí, 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 me bajó media vida un arcazo, guacho Ey, ¿se cayó a la falta de estos? Sí, 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 yo lo tiré recorriendo al Archer Me vuelvo, me vuelvo ¿Nos le tiramos? ¿Nos le tiramos? Ja, ja, ja Yo me tiraría, ah Sí, vamos a perrear, sí, vamos a perrearle De una Uh ¿Dónde está este tío? No No, pero la fal trapeza, no, pelotudo La trapeza que tienen los bolivianos, esto Ay, no me lo pudo creer Peve, sos un pelotudo Qué guacho molesto, no, te juro Por ahí mira, ahí hayлена, ¿lo ve? pegate si podes perrear perreee le pegue anti trapper suelito malo avisame para mi anti trapper murio listo entramo 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 de ruta me falta nada tranqui tranqui lo mato se un pete se un pete se un pete no hijo de puta agarra agarra el cartel eh agarra sali sali un bate buenisima fue noche como se metio el otro por aca por aca perleame que onda permiso a ver un poquitito parale lo saco lo saco un toque veni que te abro tranqui 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 me tomo una noche a ver si puedo matar a una seguro si 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 lo intento me voy a intentar trapear a una tranqui si puedo salir por las vallas vos se rai para que no se metan me trapeo uno hacelo no es segundo no es segundo y se me acaba la noche compadre te lo mantengo ahi te lo mantengo ahi mantenmelo ahi ahi dale no 4 segundos richard to aqui to aqui to aqui tienen miedo tienen miedo sintieron el poder andate andate la mierda dale 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 entra por aca entro entro ok ay dios lo trapeamos lo trapeamos de una una parte de mi se volvio profesional trapeando noo hicieron la la mejor perla de su vida me meti en bunker perfecto perfecto ok ojo que te pueden switchar por asi dos noo tranqui 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 no me agarra nadie a mi a mi será tan re bien entonces el p... ara tengo switcher a ver si puedo meter uno aca no si yo tengo 3 potis METI A UNA Lo metí, lo metí, lo metí Voy Lo acabó pa' lo de este, lo acabó pa' lo de este No, salió, salió el otro No, el mejor del mundo Permiso No, casi te suche Amigo, te salvaba la vida si te suchea Richard, decime que te salvaste Quíté, quíté, quíté Ay, Dios ¿Cómo salió el otro? No sé cómo salió, manito, lo había sucheado en uno por uno No había chance de que salga por ahí el macaco Ay, yo no tengo pico, ¿cómo salgo acá? Ole, hay quien Tienen antitrapper, tenés cuidado que tienen antitrapper Tienen antitrapper, tienen antitrapper, tenés cuidado Tranqui, tranqui, tranqui ¡Oh! ¿Qué es, tronca? Salí, salí, salí Pará, pará, que estoy picando, boludo, estoy picando con la mano Lo cagó pa' lo, lo cagó pa' lo, está paniquento Amigo, acaba de salir, ah, salen con Ninja Fader Salió, 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 salí, salí, salí Voy a hacer una misión de rescate por un pico No, tengo antitrapper ¡Pico, pico! ¡Me switché! Permiso Entra, entra, entra No, 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 no entro, no entro ¡Chil, chil, chil, chil! ¡No! Lo mejor del mundo ¡Qué onda! ¿Me dejan pasar, por favor? Ah, bueno ¡Pff! ¡Uf! Toma, 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 para, para, para Listo, listo, ahí, ahí, ahí Oh, para, 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 que agarro el extreme de este guacho No, sacaste la penchera acá, Negrazo Sí, 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 sí De ruculini ¡Tapa, tapa, tapa! El tema que va Ok, 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 listo, listo ¿Lo tapaste? No, 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 no puedo, ahí está, listo Ahora sí ¡Metete por otro lado, metete por otro lado! No, Negrazo Cerré, cerré, metete por otro lado Acabo de pegarle la mierda, ahí está ¡Ay! ¡Negrazo! Ok, ok, estoy piola, estoy piola ¡Chil! ¡Chil! ¡Chil, maniguel! Ok, lo voy a intentar atrapear, guacho Ok, ok, me pude cerrar, me pude cerrar Ahí, ahí te ayudo ¡Hijo de puta, boludo! ¡Un escarabajo este muchacho! ¡Me mete por todos lados! ¡Está listo, listo! ¡Cago, cago, 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 cago! ¡Ahora sí! Ya está, perdiste, Negrazo Disculpa ¿Se tomó noche? ¡No! ¡No, pero todo el mundo tiene noche de este servidor Nadie sabe cómo morirse! ¡Ahí está, le vamos a matar! ¡Hay que sacarlo acá, hay que sacarlo de ahí! ¡Hay que sacarlo de ahí! ¡Tanky, tanky, tanky! ¡Segurísimo! ¡Está muy segundito! ¡Ahí está! ¡Ahí está, le vamos a matar! ¡Tengo fuerza! ¡Dale, dale, ahora sí! ¡Listo! ¡Ya está, perdiste, Negrazo! ¡Discúlpá! ¡Discúlpame! ¡Otra noche! ¡De as! ¡Una banda de gracia comía! ¿No tenés para sacarle el...? ¡No, no tengo, boludo! ¡Los perritos! ¡Ay, listo! ¡Vamos, vamos a correr al otro! ¡Al otro, al otro, al otro! ¡Al otro, al otro! ¿A dónde, chaval? ¡Ya está, Negrazo! ¡Discúlpá! ¡Se volvió a las canchas! ¡Parece que hubiera con errores! ¡Mire la base! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, no! ¡La peor! ¡Se la guió! ¡No, no, no! ¡No se la guió, no se la guió! ¡Se bugeó en el cofre! ¡Vení para acá! ¡Ja, ja, ja! ¡La retraleaba! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ya está, no tiene perla! ¡No tiene perla! ¡Ew, pará, pará! ¡Porque yo rompí po en entrar! ¡Pará, pará, pará! ¡Voy a tapar, voy a tapar! ¡Vení al amigo! ¡Volví a repesar! ¡El más molesto! ¡Dale, dale, dale! ¡Por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ya está, Murión! ¡Ya está! ¡Dale chance! ¡Volví al amigo! ¡Repesar! ¡Ay, amigo! ¡Está hecha pija la base, eh! ¡Te dice que yo no voy a reconstruir todo esto! ¡Amigo, tiramos peleado después de esto! ¡Uh, me cagó palazo! ¡Me agarró de la oreja! ¡Me la empezó a tirar! ¡Ya está! ¡Acá murió! ¡Amigo, pero cuántas vidas tiene! ¡Amigo, es increíble esta gente! ¡Holy, no lo entenderías! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Estime que tenía Prote3, por favor! ¡Prote3! ¡Gracias, negrazo! ¡La verdad que el delivery llegó bien!